Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal Un Día Más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y en la cajita de descripción tienes el enlace al canal secundario donde te puedes suscribir también. Bueno, ayer, hablando con una seguidora, me pasó un Reels de una de estas cuentas de maternidad real, de crianza respetuosa, tal y cual. Tengo que decir, ¿vale? Que para nada quiero generalizar porque como todo en redes sociales hay cuentas que se dedican a esto y que son respetuosas con los menores y hay cuentas en las que se hace una sobreexposición brutal y no se respeta al menor en absoluto. Tristemente, si estoy hablando de esto hoy, no es por un caso que yo me haya encontrado, ¿vale? Es porque esto ya veo que es muy frecuente y que es algo que está de moda. Para tener este tipo de cuentas donde se utiliza al menor para visibilizar yo no sé qué pisoteando sus derechos completamente. Porque es que ya no es que estemos hablando de que sobreexponen a sus hijos para el consumo de extraños. No, ya no estamos hablando de esto que estaría mal, que estaría mal. No, ya estamos hablando de dar un paso más allá, ¿vale? Y grabar a los niños cuando, o sea, en momentos vulnerables, cuando están teniendo a lo mejor una rabieta, cuando lo están pasando mal, cuando están llorando, supuestamente con el objetivo de ayudar a los demás. Antes de entrar de lleno en esta cuenta y en este Reels, que es el que a mí me ha dejado con mal cuerpo todo el día, quiero aclarar algo, porque a veces me preguntáis, ¿no? Medianoche, ¿qué opinas de estas cuentas donde, sí, se saca a los niños, pero lo hacen por ayudar? Porque hay cuentas en las que, por ejemplo, se visibiliza una enfermedad rara, hay cuentas que se visibiliza el autismo... Todos los niños merecen el mismo respeto. Todos. Eso quiere decir que yo estoy en contra de la sobreexposición de los menores, sea cual sea el caso y bajo cualquier circunstancia. Y no sé si os dais cuenta a las personas que defendéis que a un niño se le puede sobreexponer por el hecho de tener autismo, por ejemplo, porque eso ayuda a otras personas, no sé si os dais cuenta de que esto es totalmente discriminatorio hacia el niño, porque lo que tú estás diciendo, tal vez sin darte cuenta y sin haberlo pensado demasiado, es que ese niño no tiene el mismo derecho que los demás. No tiene los mismos derechos que los demás. No tiene derecho a la privacidad, no tiene derecho a la imagen y al propio honor. Y que mientras todos los niños tienen ese derecho y deben ser protegidos, el niño con cierto trastorno o con cierta enfermedad o con cierto síndrome tiene la obligación social, moral o lo que sea de sacrificar su propia privacidad, sus propios derechos fundamentales, sacrificarlos por el bien de la humanidad para ayudar a otras personas. Entonces da igual que a ese niño se le esté poniendo en peligro. Y además bajo el concepto de es que a mí me ayuda, o sea, que es completamente egoísta, ¿no? Porque como a mí me ayuda, ¿vale? Porque como yo tengo un niño, por ejemplo, con autismo, al que por supuesto yo no sobreexpongo porque yo a mi hijo lo quiero, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo con que esta instamami o instapapi sobreexponga el suyo para ayudarme a mí. No, perdona que te diga, pero desde el momento en que para ayudar a una persona vulneras los derechos fundamentales de otra, desde ese momento lo que estás haciendo es pisotear a una persona para ayudar a otra. En fin, vamos a hablar de esta cuenta, no voy a decir el nombre porque luego no quiero victimismos y no quiero que se diga que si es que el hate y que no sé cuánto, ¿vale? Así que os pido, como siempre os pido desde aquí, y sé que vosotros y vosotras sois respetuosas y que no vais a la cuenta de nadie a decirle nada. Tiene 103.000 seguidores y se define como Guía a mi Montessori y candidata a Magister Psicología ALM Harvard Extension School Talleres Digitales y Equilibrio Crianza Ideal y Maternidad Real. Esta cuenta tenía un vídeo que ya lo ha eliminado. En ese momento la niña estaba siendo irrespetuosa porque estaba teniendo una rabieta y la madre la estaba grabando, o sea, no estaba grabándola a ella, ¿vale? Yo supongo que hasta ahí ha dicho, uy, esto me parece demasiado grabarla llorando y pataleando, ¿no? Entonces lo que ha hecho ha sido que se escucha el audio de la niña y todo lo que la niña dice y ella se está grabando a sí misma con el teléfono móvil y mirando a cámara todo el tiempo. Es muy importante para mí que me hables de una manera respetuosa. Cuando estés lista para hacerlo, te puedo ayudar. Yo te amo mucho y siempre estoy disponible para hablarte. Está bien sentirse enojado, no está bien hablarme de esta manera. Vale, como veis son unos audios desgarradores, ¿vale? La niña está en plena crisis, en plena rabieta, está muy disgustada, está muy enojada. Entonces esa madre, en lugar de simplemente no grabar y simplemente a toro pasado, ¿vale? Decir, escuchad, escuchad, quiero hablaros del tema de las rabietas en los niños. ¿Cómo podéis lidiar con las rabietas? Gente, ¿cómo se ha hecho toda la vida? ¿Cómo se ha hecho toda la vida? ¿Cómo se puede lidiar con las rabietas? Pues mira, consejos, tal, tal y cual. Cuando el niño o la niña haga esto, tú le puedes decir de forma amable tal y cual. No, ella ha querido mostrarlo. Y entonces para ella, para ello, graba el audio de la niña, que la niña está completamente desesperada, pidiéndole a la madre que le haga caso. Incluso la niña dice, what's wrong with you? O sea, ¿qué pasa contigo? Porque la madre está todo el tiempo en lugar de mirarla a ella, hablarla a ella, dirigirse a la niña, está todo el rato mirándose a sí misma en la cámara o en el teléfono móvil hablando hacia sus seguidores. Entonces, con una desidia increíble. Yo te amo, estoy siempre para ti, pero tienes que saber que tienes que hablar con respeto. O sea, como un mantra repetido 150.000 veces, ¿sabes? En plan, que sí, que bueno, que vale. ¿Sabes lo que te digo? O sea, y yo me pregunto si tú pretendes, si tú crees de verdad, primero, si es un buen ejemplo hacia tu hija, que le estés pidiendo respeto tú a ella cuando tú a ella no la estás respetando. Porque no solo la estás exponiendo en esa situación, en las redes sociales, sino que encima no le estás mirando ni a la cara cuando le dices que se calme y que te respete. Los niños no son tontos. Los niños se dan cuenta de todo. Los niños se dan cuenta de que tú no la estás mirando a ella. Los niños se dan cuenta de que tú estás todo el día con un teléfono móvil hablando a vete a saber quién. Y de que la estás grabando. Y de que la grabas muchas veces. Es alucinante porque te metes en los comentarios con la esperanza de que haya alguien, ¿vale? Que le diga a esta persona lo que estás haciendo es una aberración. O sea, evidentemente, después de ayer haber hablado de esto en Instagram, supongo que habrá más gente que le haya dejado comentarios de decir, oiga, señora, dese cuenta de lo que está haciendo. Pero es que ayer vi un comentario de una sola persona y todos los demás, el resto de comentarios era alabando la actitud de esta mujer. Mirad, aquí hay una persona que le dice, me pregunto si realmente estabas acompañando. Creo que cuando sacas el celular y te pones a grabar tu cara, su berrinche, puedes llegar a mandarle a ella el mensaje equivocado. Creo que todo lo que dijiste en el vídeo y escribiste en la descripción hubiese sido de igual manera súper útil para todas las mamás si usaras un post. Creo que el vídeo no era necesario. Ha sido súper respetuosa la chica. Y le contesta esta Instamami. Exactamente, no lo hago nunca. Y ya llevaba acompañada, acompañándola una hora. Seguí acompañándola después también. El vídeo duró muy poquito para la pataleta que traía. Me han pedido varias veces, ejemplo si quise darlo. O sea, tú antepones lo que te piden tus seguidoras a las necesidades de tu hija. O sea, como diciendo, oye, oye, vamos a ver que el vídeo no ha durado toda la rabieta. Que ya hacía una hora que yo estaba acompañando a mi hija. Que solo la he grabado un rato. Solo la he grabado un momento. Me parece muy fuerte la respuesta. Es que me parece muy fuerte. Le dice, creo que te confundes con el enfoque. Ese momento se captó. Es para mostrarnos por una parte que todas pasamos por lo mismo. Y por otro el cómo atajar y controlar la situación. A veces sabemos perfectamente la teoría. Pero a la hora de ponerla en práctica. Después de un berrinche de ese calibre. Podría acabar perdiendo la paciencia. Y es un claro ejemplo de cómo nosotras podemos controlarnos y controlar la situación. Hay otra. Ojo, cuidado porque esto me ha flipado. Dice, gracias por este vídeo tan íntimo. O sea, están siendo perfectamente conscientes de que el vídeo es súper íntimo. Pero es como, hostias, qué generosa eres, tía. Que un comportamiento tan, o sea, algo que ha pasado tan íntimo dentro de tu casa, en tu familia. Lo compartes con nosotras por nuestro bien. Claro, y en esa niña, ¿quién piensa? El momento íntimo era de esa niña. ¿Quién le ha pedido permiso? Que aunque le hubieran pedido permiso a esa niña con 7 años. No está en condiciones de aceptar ni de consentir absolutamente nada. Y aquí, otra usuaria le dice. Exacto, soy mamá y ya pasé por eso. Así que mi sugerencia es que alejes a tus hijos de fotos, vídeos y no los exhibas. Respeta su privacidad. Sé que te enojarás mucho conmigo. No antepongas tu ego por grabar. Ellos son más importantes. Tu nena está frustrada también porque no le pones atención. Las palabras las siente como un rechazo. Y por eso se siente más frustrada y lo demuestra con su enojo berrinche. Te envío un abrazo de mamá. Y es que tiene toda la razón. La niña cuando le dice ¿Qué pasa contigo? Es como ¿Pero qué te pasa? O sea, estoy aquí llorando, estoy mal, me estás viendo que estoy mal. Y tú coges un teléfono y te pones a hablar con vete a saber quién sin hacerme ni puñetero caso. Y haciendo como que hablas conmigo pero en realidad estás hablando con otra persona. En fin gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Sinceramente no tengo mucho más que decir al respecto. Simplemente decir a todas estas cuentas de crianza respetuosa, maternidad real, tal y cual. Que para visibilizar algo o para ayudar a otras personas no hace falta exponer a los niños de esta manera. Dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto. Si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros al canal, activar la campanita de notificación en la opción de todas. Y desde aquí os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo.